¿Estás escuchando? Charla con Atenea Bienvenida, pequeñas lechucillas, al primer episodio de Charla con Atenea. Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros, los mortales deseosos de aprender sobre mitología. ¿Qué vosotros diréis? ¿Qué narices es una Pitia? Bueno, pues Pitia fue el nombre que se le dio a la suma sacerdotisa del templo de Apolo en Delfo. ¿Por qué ese nombre? Bueno, el mito nos cuenta que Apolo decidió levantar su santuario al pie del monte Parnaso, muy cerca de Delfo. Para que os situéis más o menos, Delfo está en el centro de la península, a unos 150 kilómetros de Atenea aproximadamente. Andando tardaban alrededor de un día y algo, día y medio, haciendo sus paradas. Bueno, pues en aquel lugar había una fuente y cerca de esta un dragón. Hay que tener en cuenta que para los griegos los dragones eran como serpientes muy grandes que se comían a la gente. Bueno, pues este dragón tenía el nombre de Pitón y el dios Apolo se deshizo de él a flechazos. Muy cómodo todo. La razón de que tuviera que matarlo fue sencilla. Pitón era hijo de la tierra. Tierra con mayúsculas, ¿eh? Nombre propio. Y como todos sus hijos, tenía el poder de profetizar. Si Apolo quería poner allí su santuario, debía eliminar a la competencia, básicamente. Se cuenta que por haberlo matado, sus poderes proféticos se transfirieron al dios. O sea, los poderes proféticos de Pitón se transfirieron a Apolo. Tenemos también una versión un poquito más salseante de este mito, en el que se cuenta que un oráculo vaticinó que Pitón moriría a manos de un hijo de Leto. Al estar embarazada ella de Zeus, pasó lo que siempre pasa con las amantes de Zeus, que era, se enteró y quiso eliminarla. Zeus, que le tenía una estima muy grande a la chiquilla, a Leto en este caso, le pidió a Poseidón que la ocultara después de que Pitón también intentara matarla, por lo que lo había dicho el oráculo. Un mal año para ser Leto, las cosas como son. En este lugar oculto, que básicamente fue una cueva escondida detrás de las olas marinas, Leto dio a luz tanto a Apolo como a su hermana gemela Artemis. O Artemisa. A los tres días de su nacimiento, Apolo dio muerte a Pitón y lo incineró. En su honor, proclamó los llamados juegos píticos y alzó su templo en el lugar donde le había dado muerte, donde se dice que todavía hoy descansan en una urna los restos del dragón. En honor también a Pitón, se llamó a la suma sacerdotisa de este templo, Pitia. Ella era el puente entre el dios Apolo y los mortales. Era la que daba los oráculos y la que hacía de mediadora entre ambos mundos. Es por eso que yo seré durante estos fascinantes episodios vuestra Pitia personal la que os hará llegar todas esas historias que nadie nos cuenta en el colegio. Nuestro capítulo de hoy será una pequeña introducción sobre lo que se tratará en este espacio y cómo será la dinámica de cada podcast. Empecemos por algo sencillito. ¿Qué es la mitología? ¡Gracias por ver el video! Según la Real Academia Española de la Lengua, RAE para los amigos, la mitología es el conjunto de mitos de un pueblo o de una cultura, especialmente de la griega la romana. Entendiéndose por mito, en este caso, una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Pero también se entiende como una historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. También podemos y debemos catalogar dentro de la mitología las fábulas que se cuentan en cada cultura, ya que estas mismas son también relatos ficticios, escritos en prosa o en verso, con intención didáctica o como crítica con una moraleja final, por lo que de alguna forma entran también en la categoría de mitos. Personalmente creo que la definición correcta debería englobar los dos conceptos. La mitología es el conjunto de historias que crean el origen y las costumbres de un pueblo, no solo el griego y el romano. En la carrera, yo hice filología clásica, se nos insistía mucho en que apreciásemos la diferencia profunda entre las dos palabras griegas, mitos y logos, sobre todo lo que la gran mayoría de los que habéis estudiado filosofía conocéis como el paso del mitos al logos. Fijo que he desbloqueado muchos recuerdos ahora mismo. Este paso viene a explicar de forma extremadamente resumida y sin entrar en detalles la transición entre la tradición, sobre todo oral, es decir, hablada, de las historias, la gran mayoría inventada, a la explicación más racional de esas mismas historias. Vamos, que es el paso de contadores como Homero a pensadores como Aristóteles o los pitagóricos. Pasamos de creer y explicar la naturaleza a través de seres divinos a una explicación un poquito más lógica que viene justamente de la palabra logos. Aquí también aprendemos etimología, ¿eh? Y el origen de las palabras, no os quejaréis. Este tipo de narraciones no existen solo en Grecia y Roma, sino también en otras muchas religiones y culturas mundiales como lo son la nórdica, la asiática, la egipcia o las persas. Es aquí donde se tiene el debate fuerte, el on fire de verdad. ¿Consideramos a la religión dentro de todo esto o la dejamos a un lado? Es un tema muy serio porque implica muchas creencias que aún hoy siguen vigentes y no vamos a entrar en ese tipo de debate, pero sí que voy a explicaros históricamente qué ocurría en concreto con la griega y con la romana. Tanto para un pueblo como para el otro, las mitologías no eran simplemente narraciones de dioses y héroes que se le contaban a los niños. Ellos realmente creían todas esas historias y veneraban a los dioses. ¿Recordáis la historia de Pitón que os he contado hace un rato? Vale, pues el santuario de Apolo en Delfos fue completamente en serio y es más, aún se puede visitar hoy. Los restos, lógicamente. No haya pitias allí que sigan con los rituales, que yo sepa por lo menos. Un ejemplo mucho más de andar por casa y del que todos habéis oído hablar y los más suertudos hasta lo habréis presenciado es el Partenón, uno de los templos más grandes conservados y dedicados a la diosa que preside este podcast, Atenea. Que por cierto, no sé si habréis visto la estatua de Atenea Parteno que estaba dentro de ese sitio pero si no lo habéis hecho googleadlo ahora mismo porque esta estatua es impresionante. Es más, esta estatua demuestra la gran devoción que sentían los griegos en este caso por los dioses. Sus dimensiones y esplendor eran una auténtica locura. Es una estatua enorme, llena de coloridos y además con materiales súper mega caros. No escatimaron en gasto. Es por ello que no podemos decir que la mitología era en simple encuentro para niños ya que era muchísimo más. Era la conexión entre todos los habitantes de las civilizaciones antiguas. Era su distinción dentro de las similitudes que existen entre unas y otras. La mitología nos enseña no solo lecciones de vida sino cómo era la sociedad y cómo fue evolucionando con los años. Gracias a la mitología tenemos constancia de grandes batallas como la de Ilión más conocida actualmente como Troya. Porque sí, Troya existió de verdad. Así lo descubrieron Heinrich Schirman y Frank Calvert después de años de investigación al respecto y tras muchísimos errores. Hay un enorme debate entre los que creen que la batalla de la Ilíada tuvo lugar y los que lo niegan pero que la ciudad está ahí ya es un hecho. Para estos pueblos la mitología era su vida entera. Consultaban todos los aspectos importantes de su vida a los dioses como veremos en las diferentes historias que iremos tratando y se tomaban muy en serio los sacrificios y libaciones que se les ofrecían. Temían sus castigos y veneraban sus regalos. No podemos hablar de historia de Grecia o Roma sin mencionar a los dioses porque eran su esencia. En su pensamiento sin los dioses no eran nada. Y os estaréis preguntando ¿cómo será este podcast? ¿Vas a hablar tú y punto siempre? ¿Se te podrá preguntar qué nos vas a contar? Bueno, lo primero es deciros que he creado este espacio por dos simples razones. Primero, divulgación de la mitología como el salseo barra cotilleo que todos merecemos y segundo porque TikTok se me ha quedado corto. Los líos de falda de cebo eran demasiados como para contarlos en esa plataforma. Soy consciente de que la mayoría tenéis muchísimas preguntas con respecto a todas estas historias. Precisamente por eso he decidido crear la sección Los mortales opinan. Este podcast va a estar en varias plataformas y una de ellas es YouTube. Para todos los que me escucháis desde ahí sabéis que en los comentarios de los diferentes vídeos podréis lanzar todas vuestras preguntas sugerencias o inquietudes y dentro de unos cuantos episodios habrá un programa especial en el que responderemos a las que tengan más me gusta de todos ellos. Ojo no tienen por qué ser solamente preguntas o sugerencias podréis abrir un debate sobre algún tema en concreto que encantadas lo vamos a responder. ¿Os habéis dado cuenta de que estoy hablando en plural, no? Efectivamente no estaré sola en esos programas. Contaré con la compañía de una portavoz de los mortales que ella misma se presentará a su debido tiempo pero que os aseguro que será capaz de hacer justicia a todo y cada uno de vosotros. También me siento orgullosa de presentaros el logo del programa esa maravillosa Atenea que es creación de Laura más conocida en redes como Birsa barra baja art una artista sevillana que me tiene fascinada desde que la descubrí en tierras malagañas en 2019. Os dejaré en la descripción del vídeo el enlace a su Instagram y el nombre por si queréis buscarlo ya estáis en otro tipo de plataforma. Aprovecho este momento para hacer un llamamiento a todos aquellos artistas o personas que creen contenido relacionado con la historia época greco-romana sobre todo. Si quieres cabida en este espacio no tienes más que preguntar a través de Instagram tendréis siempre los enlaces en la descripción. Y hasta aquí la intervención de hoy pequeñas lechucillas espero que os hayáis divertido y recordad que podéis dejar en los comentarios de YouTube todas las preguntas sugerencias o debates que queráis que aparezca en nuestra sección Los Mortales Opinan. Pasad un buen fin de semana y recordad como dijo Saffo de Lepo en su Oda a Afrodita os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro. Sed buenas. Te esperamos todos los viernes en tu plataforma de podcast favorita. También puedes encontrarnos en redes sociales a través de los enlaces de la descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!